Presentables a Marisa Rodríguez, si ya han visto la gente del día, ya saben quién es ella, la que no, pues pueden conocer su programa, ella tiene un programa donde transforma la imagen de la mujer, y pues es una excelente, muy bien como puedo decir de la presa, le tengo el privilegio de conocerla, tiene un noble corazón y pues se ha sumado a esta causa, al igual que ustedes, ahorita ya les voy a dar las indicaciones para la mujer del día. Buenas tardes, mi nombre, Marisa Rodríguez, para mí es verdad su gusto tenerlas aquí con nosotros, y bueno, pues me siento muy feliz y muy contenta de poder participar con ustedes, y bueno, el día de hoy yo las cité para trabajar de la mejor manera y poder organizarnos para ese día, por eso quería conocerlas, para ponerme de acuerdo con ustedes, y más que nada para conocer también su cabello, cómo acaban de la ceja, y así poder decir lo que viene siendo el final de la mañana. Bien, estamos hablando que esta pasarela es algo muy, es casual, verdad, que es de primavera-verano, lo que ustedes van a proyectar ahí, entonces no se trata de que yo les vaya a realizar algún peinado demasiado glamuroso, si, están de acuerdo que primavera-verano es algo muy clásico, pero a la vez con mucho colorido, que se vean bonitas, que se vea natural, donde nosotros vamos a presentar nuestro trabajo y donde ustedes también lo van a decidir, verdad, y bueno, que en cuestión del peinado, ahí tengo que ver su cabello, cómo lo traen, yo les voy a dar indicaciones, para mí es muy importante que no me vayan a llegar con cabello mojado, si necesito cabello completamente seco, desde un día antes lo van a lavar, no utilizar acondicionador, porque el acondicionador me va a tumbar lo que yo necesito el peinado. El día sábado yo las voy a citar aquí, a las nueve de la mañana, para esto de alguna manera me gustaría que cada una de ustedes ya me traiga la foto de todo el usuario que van a llevar, si, para más o menos yo tener una idea de qué diseño se les va a realizar a cada una de ustedes. También es importante que estén depiladas, ¿se depilan ustedes el oso? ¿Se depilan? Bueno, quien tenga oportunidad de depicarse de lo que viene siendo el oso, o arreglarse su cejita, es importante que lo tengan arreglado. ¿Y qué más? Pues, aparte serían las únicas indicaciones que yo les daría, y si el velo que estaba viendo, que comentaba de la pasarela, pues sí sería padre que también me modelaran un poquito lo que viene siendo el maquillaje y el peinado a la vez. No sé cómo vayan a... Van a ser cuatro o cinco bloques. Son cinco. Cinco bloques, salen de cinco chicas, va a salir de una a una y luego ya se alinean las cinco, se toma la foto y se retira, y se va a presentar después el diseño. Bueno, si hay algunos tips que yo les doy la foto, ya no estoy apreciando los videos que estuviste compartiendo, es que siempre sonrían, que repiten una buena actitud, porque estamos en un evento que es, ahora sí que para ayudar a la mujer. Entonces tenemos que proyectar un poquito más de gusto, de que se sienten felices, si lo siento, ¿verdad? Yo creo que es lo que les puedo aconsejar, que no se sientan tensas, que disfruten este momento. Yo sé que ustedes no son modelos, algunas, o a lo mejor si son modelos, no lo sé, pero es una oportunidad en la cual ustedes también están ayudando a otras mujeres y que no pasa nada, no pasa nada, simplemente disfruta el momento, relájate, sonríe y todo nos va a quedar primeramente Dios, nos va a quedar muy bien, porque somos un equipo. Yo sí lo veo, todos aquí somos un equipo y si cada uno de nosotros hace lo que le corresponde, es como nosotros vamos a tener realmente un éxito en este proyecto que vamos a tener este día sábado, y que primeramente Dios, estoy segura que va a haber mucho éxito, ¿por qué? Porque está en la marca del Señor y así es como el Señor trabaja, ¿no? Entonces, de mi parte, pues serían todas las indicaciones, si hay alguna duda o pregunta que quieran hacerme.